A nombre de ProAntioquia y del Parque Explora, queremos darles la bienvenida al inicio de una serie de foros sobre la paz. Estamos en el día, anoche y hoy, iniciando pues en nuestra ciudad. Anoche tuvimos unos 700, entre profesores, ciudadanos, estudiantes, en los tres auditorios de Explora y realmente quedamos sorprendidos por el interés, el nivel de participación que tuvieron estas personas. Estamos iniciando este ciclo por varias razones, una por razones misionales, tanto a Explora como a nosotros, a nuestros afiliados. Pues la misión es hacer encuentros para la convivencia, para el diálogo, para la conversación civilizada sobre nuestro futuro. En segundo lugar, porque hemos venido desde el sector empresarial responsablemente discutiendo un tema que para muchos de nosotros es prácticamente uno de los temas históricos que más nos comprometen. Estamos al portal de tener una necesidad de que los colombianos, creamos o no, que pueda haberse una salida negociada en estos momentos a un terrible conflicto. Y tercero, porque responsablemente, precisamente en esa necesidad de dialogar, de comprender, hemos hecho un ejercicio desde hace dos años, sistemáticamente, con el apoyo académico de la Universidad de AFID, de leer detenidamente qué es lo que se está negociando en la Habana, de reflexionar sobre eso que se está negociando, de ver sus implicaciones políticas, económicas, legales, sociales, culturales. Y fruto de ello es un resumen, porque detrás hay muchos trabajos que expresamos en este folleto que se llama Construir una paz sostenible, análisis, recomendaciones desde el sector empresarial que ustedes pueden encontrar en la página de ProAntioquia. En resumen, pues, hemos considerado que esta es una oportunidad maravillosa de que este tipo de reflexiones, como muchas más, empiecen a acopar el escenario de los próximos meses en la sociedad colombiana y que volvamos a ser capaces, aún en nuestras familias, que a veces encontramos dificultades, ustedes lo saben muy bien, de hablar civilizadamente del tema, no tanto de personas o de personajes políticos, sino del fondo del tema que es si como sociedad es posible que nunca más se empuñen las armas para resolver un conflicto entre nosotros, por lo menos no se empuñen como una decisión política o como un comportamiento donde se considere que hay una ética de la violencia que contemporáneamente tuviese alguna justificación en nuestro país. Hay dos frases que expresan como de manera sintética y muy sabia lo que pretendemos con toda esta participación que hemos tenido y con estos foros. Una de un científico que la escogimos precisamente por el carácter del Parque Explora y otra de un empresario por el carácter, dijéramos, de lo que significa el sector empresarial. La de la científica es la de nuestra bien reconocida, doblemente Nobel, Marie Curie, a quien tanto le debemos en la salud de los humanos, que dice, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Nosotros creemos que en la medida en que los colombianos estudiemos estos temas, los disfrutamos, reflexionemos, digamos, seguramente seremos entre todos ser capaces de temer menos, enfrentándonos a un mundo donde haya no violentos, sino ciudadanos. Y la otra frase es de Nicanor Restrepo, Santa María, nuestro presidente del Consejo Directivo hasta su lamentable muerte, que dice, también se construye la paz cuando se desarma la palabra. Ayer, que era un ambiente de universitario, de universidades como son, reflexivas, contestatarias, como es uno cuando está joven, nos llevamos la gran sorpresa de que el diálogo fue absolutamente civilizado, sereno, a un medio, dijéramos, alegre, hubo una alegría como la idea de que estamos enfrentando decisiones como país, como propósitos de país. Por primera vez yo creo que todo el mundo está diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar y qué vamos a hacer? Y yo no sé hace cuánto, porque el país no se tenía que enfrentar a tomar esa decisión. Los cinco foros tienen distintos niveles, dentro de 15 días haremos el próximo, con el doctor Ocampo, José Antonio Ocampo, y con Jorge Hidalgo de Afit, que ellos nos hablarán muy precisamente de qué fue lo que, qué es lo que se está discutiendo en La Habana y qué significa eso, pero quisimos empezar el día del primero con, oiga, bueno, ¿y por qué estamos en este berenjal? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que explica? Que estemos en esto con un objetivo central, la no repetición. O sea, la historia, como lo decía el rector ayer, pues, se le endilga a Napoleón, es para no volver a repetir las cosas que uno no debería repetir. Entonces, si bien estos señores que son muy eruditos en la historia del conflicto, si bien podían contarnos muchas cosas de por qué a su juicio estamos en las que estamos, pues le hemos pedido y lo han entendido muy sabiamente, que al final lo que más nos interesaría, oiga, ¿y cómo hacemos para que esto no se repita? O sea, ¿qué lecciones? ¿Qué nos dirían? Vea, hombre, no cometamos estos y estos errores que seguramente los hemos cometido todos. Para que esto no se repita, les hemos pedido como mucho énfasis a ellos. Yo quiero, como lo dije anoche, agradecerles. Lo hacen en un modelo muy extraño, pues, la noche anterior echar la conferencia y volver a echar el otro día por la mañana, eso es un modelo muy especial. Pero les decíamos que había unos diálogos que queríamos tener con más familiares, con gente más cercana a ProAntioquia y dejar también a Explora más cercana, dijéramos, a la naturaleza de Explora, que es convocante de manera global. De manera que yo les reitero los agradecimientos. Ha sido muy, muy importante su presencia. Y seguramente aquí, al final, dirán lo mismo nuestros asistentes. Y vamos a hacer un conversatorio. Ellos tendrán cada uno 15 minutos al comienzo, después otros 15 minutos. Y después ya haremos un conversatorio con ustedes. Que obviamente, desarmando la palabra, como debe ser, pues, intervengan y digamos lo que tengamos que decir. Sobre todo, preguntar. Y el rector nos va a decir qué significa preguntar, ahora seguramente. ¿Qué significa preguntar? Y vamos a hacer como una cosa entre el rector y yo. Él a las 9 se va a hacer una cosa que es extraordinaria, desde todo punto de vista. Y lo estoy diciendo en serio. Él se va a inaugurar el Congreso Latinoamericano de Lacanianos. Yo no sé si la mitad de nosotros se va a ir allá a ver si están nuestros médicos. Pero él se tiene que ir y es apenas normal a las 9 de la mañana a inaugurar el Congreso Latinoamericano de Lacanianos. Que obviamente debe haber muchos lacanianos explicando por qué Boca perdió anoche. Pero bueno, eso es otro cuento. Doctor, yo me extendí un poquito, pero como voy a estar en el conversatorio, me extendí un poquito. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar esta conversación que iniciamos anoche. Y yo quiero resaltar el significado de estar aquí, en ProAntioquia, el espacio natural de los empresarios. Y voy a empezar con una anécdota que me contaba el doctor Nicanor. Cuando él estaba haciendo, realizando la investigación para su tesis doctoral en París, una de las fuentes que él utilizó fueron las actas de las juntas directivas de las empresas antioqueñas en ver esa relación entre sector privado y política. Y una de las grandes sorpresas que tuvo el doctor Nicanor fue que cuando estudió las actas del año 48, las actas de mayo, de junio, de julio, después de abril del 48, en ninguna de las actas del empresariado aparecía una mención a lo que había ocurrido con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Era una… esa dicotomía en que hay un país y hay un país empresarial distinto. Yo creo que estamos en una situación completamente distinta. Tanto ProAntioquia como la ANDI, como el empresariado, está absolutamente no comprometido, dijéramos, con el proceso, sino entender qué está pasando y sobre todo comprometido con un… qué va a pasar después, qué es lo que nos interesa. Estamos a punto de culminar un proceso con uno de los grupos insurgentes vigentes, las FARC-EP, el otro grupo, el ELN, pues todavía no ha avanzado el proceso, pero es absolutamente significativo para la historia de este país y para el futuro de este país el acuerdo que dijéramos está próximo a llegar a su fin. Por eso celebramos también esta iniciativa de ProAntioquia y el Parque Explora de realizar este tipo de foros con expertos, con personas que han estudiado profundamente sobre las causas de la violencia, por qué se ha mantenido el conflicto, pero sobre todo en clave de construir una opinión informada. Creemos que lo más valioso que pueden tener en este momento estas instituciones es entregarle a la opinión pública información de expertos sobre lo que viene, pasar de las opiniones a los argumentos razonados, que me parece que es un factor determinante en este momento en el país. Entonces, con ese propósito vamos a continuar este diálogo con el doctor Víctor Manuel Moncayo, conocidísimo por todos, ex-rector de la Universidad Nacional y por supuesto con Eduardo Pizarro León Gómez, profesor de la Universidad Nacional. Entonces, la mecánica va a ser cada expositor, va a tener 15 minutos para exponer. Sabemos, los que hemos leído la relatoría de la comisión, que hay posiciones diversas, pero eso es lo que nos interesa y eso es lo que tenemos que aprender a construir los colombianos, de que no hay posiciones unánimes, no hay relatos únicos, no hay un relato único, hay relatos y esa construcción desde la diversidad es lo que tenemos que aprender a hacer los colombianos. Entonces, doctor Víctor Manuel, bienvenido y entonces empezamos con usted. Buenos días para todos y todas las asistentes. Pues un agradecimiento a Explora y a ProAntioquia por esta posibilidad que nos brindan de compartir con ustedes lo que de alguna manera conocemos con cierta cercanía en los últimos tiempos a propósito del proceso de diálogo en La Habana. Saludamos además la iniciativa porque, como se acaba de decir, en todos los sectores sociales hay una preocupación muy grande sobre esto que se está adelantando y sobre todo sobre las etapas posteriores. Y esa preocupación está acompañada además de una dificultad que creo que ustedes deben haber registrado y que nosotros también identificamos de un cierto grado de desconocimiento o de entendimientos no exactos, para no decir que equivocados, sobre la realidad que está detrás de este proceso. Y en ese sentido no sobran los esfuerzos como este para contribuir a que exista una opinión calificada, informada y relativamente suficiente sobre el escenario en el cual nos estamos moviendo. En eso hay muchas dificultades, especialmente porque se trata de una realidad conflictiva que lleva muchísimos años, no solamente los 50 o 60 de que se hablan, sino muchísimos más. Y esa realidad conflictiva, las generaciones contemporáneas, pues no la han vivido plenamente, la tienen allá atrás cuando se las han contado o simplemente de oídas o por referencias, no la han experimentado en carne propia, han vivido solamente las épocas últimas, digamos los últimos 20, 30 años. Y es explicable que eso exista, pero hay que tratar de remontar esa situación, de superarla en lo posible. Es bastante difícil porque, repito, hay que profundizar y ahondar en una realidad como la colombiana, tan heterogénea, tan compleja, y que tenemos que acudir a todos los que desde un punto de vista u otro, desde una disciplina u otra, han abordado el tema. Entonces, saludamos por eso esta iniciativa y, en nuestro caso, hago extensiva esa expresión, Eduardo, desde que más o menos empezamos a tener cercanía con el proceso de La Habana, hemos venido participando en este tipo de eventos, foros, conversaciones, explicaciones escritas en los medios, fuera de los que ya se han hecho y que están en el informe de la comisión, pero también con posterioridad a esos informes. Entonces, esa es la importancia que esto reviste. Un poco la pregunta que está en el ambiente es ¿por qué estamos en esto? ¿De dónde acá, que hace cuatro años se viene discutiendo una solución que se llama solución negociada o política de la modalidad armada del conflicto con una de las organizaciones más significativas desde el punto de vista, no solamente del número, sino de su origen, de sus integrantes, de su organización? Bueno, entonces, la situación por la cual nos preguntamos es ¿por qué estamos en esto? Recordaba hace un momento que en Colombia se han dado, a lo largo de estos decenios anteriores, muchos intentos de solución negociada, comisiones que se han organizado sobre el particular, se han publicado hasta obras dedicadas al estudio de las distintas comisiones que a lo largo de estos decenios se han dado intentando esa salida negociada y obviamente los fracasos derivados de esas comisiones. Recuerden ustedes que esa violencia que ya es muy lejana, la violencia liberal conservadora, la que se llamó violencia con mayúscula, de los años 40, 50, dio origen a una comisión a su manera y a unas obras muy significativas como aquella de la violencia en Colombia, que en su época sacudió mucho la opinión y ciertos sectores políticos e ideológicos en Colombia. Pero más atrás, si uno rastrea, en los comienzos del siglo XX, también hay sobre esos fenómenos que ocurrieron en los años 20, 30, cuando estaban empezando con fuerza muchas de las transformaciones económico-sociales de las cuales apenas recordamos la situación de los enclaves que existían en Colombia desde el punto de vista de la explotación agropecuaria, como el caso de la zona balanera o los enclaves de los comienzos de la explotación de hidrocarburos o el desarrollo de la infraestructura portuaria o de los medios de transporte, en aquella época no camioneros sino del ferrocarril, o el enclave del Cauca alrededor de la explotación de la caña, la industria cafetera en sus comienzos, todo eso suponía una transformación del campo inmensa. Esas relaciones nuevas que llegaban confrontaban la situación del campo, que era una situación de vinculación servil de las personas que estaban allí, en la hacienda tradicional, acompañada obviamente de unidades pequeñas, las que llamamos hoy de la economía campesina, pero que fueron confrontadas y confrontadas también no de una manera intencional, sino por las características de la organización social, por las nuevas relaciones. Y la misma violencia liberal conservadora contribuyó de una u otra manera a que esas relaciones en el campo se cambiaran, se transformaran. Y es una cosa lo que existía en los años 20, 30, 40, a lo que ya apareció con un cierto ritmo diferente en los años 50 o 60, en las épocas en que el Frente Nacional quiso volver a los propósitos de reforma agraria, que ya habían anidado por allá en los años 20 o 30. Eso es un indicador nomás de que la sociedad nuestra ha vivido un conflicto que ha tenido expresiones de violencia múltiples, no porque la explicación sea mecánica en términos estructurales, de que esa es la estructura socioeconómica y social la que explica la conflictividad, porque al fin y al cabo eso está mediado por otros factores derivados de esa situación que a veces cobran independencia o autonomía y se ven como causas exclusivas, desligándolas del conjunto. Es el caso, por ejemplo, de la cuestión agraria que, según veo, en unos 15 días van a tener aquí a José Antonio Campo y a Jorge Giraldo, creo, considerando ese tema. Pero ese tema efectivamente ha sido considerado como un factor central el problema del conflicto colombiano, además porque esta guerrilla con quien se está negociando tiene su origen en unas organizaciones agrarias derivadas de la antigua violencia, de la violencia liberal conservadora. Las guerrillas liberales o los grupos contrainsurgentes de entonces ligados al Partido Conservador y a los gobiernos de entonces, después de ese tiempo se transformaron, especialmente esas guerrillas liberales, y dieron origen a estas organizaciones. Entonces, más o menos se está hablando formalmente del año 64, pero eso tiene un poco antecedentes en los años anteriores. Entonces, se privilegia ese tema, el tema de la cuestión agraria. Como lo ve, está en el documento que preparó ProAntioquia, en estas páginas uno de los puntos centrales es la solución del problema agrario, como se ha admitido y se admitió en la agenda que han recorrido en La Habana para tratar de encontrarle una salida. Otro elemento muy ligado casi que de los orígenes de nuestra organización republicana tiene que ver con los niveles de participación política. también aislados como factor, como un factor que no tiene nada que ver con el resto, pero que en un cierto entendimiento está ligado a las características, a los rasgos propios de nuestra organización societaria. No es independiente del resto, pero se privilegia como un factor aparte, solo, separado, autónomo, que es lo que se llama en toda esta literatura el cierre del sistema político, cómo hay verdaderos canales de comunicación entre la ciudadanía, los miembros de la sociedad civil y los elementos o las organizaciones decisorias de la sociedad, los canales de participación, etc. Si uno piensa en los comienzos de la organización republicana, el establecimiento de las constituciones y de las normas tenían un origen realmente débil desde el punto de vista participativo. Vivimos épocas de lo que se llama la participación censitaria, los grupos que participaban en elecciones para conformación de congresos y de cuerpos excluían a amplios sectores de la población, para no decir hasta los años 50 o 60 excluían a la mitad de la población por razones de género. Bueno, toda esa historia de la universalización de los sistemas de participación, pero con unas deficiencias, defectos, vicios, imperfecciones que todos conocemos, que hacen que esos mecanismos políticos se hayan considerado bastante espurios, bastante viciados, en que no se puede confiar realmente en lo que ellos significan. Además de eso, unos ciertos factores sobrevinientes que se han ido añadiendo, acumulando a esa historia relativamente conocida, como el fenómeno del narcotráfico, también subrayado aquí en el documento preparado por ProAntioquia, que fue una circunstancia particular que llegó a nosotros, que forma parte de ciertos acontecimientos de la economía internacional. Al fin y al cabo, ese es un área, una rama, por decirlo así, económica, a partir de la obtención de un producto, pues que tiene todos los elementos negativos que nosotros sabemos sobre la población, sobre la salud, sobre el comportamiento de las gentes, sobre la exacción de recursos, afectando la rentabilidad de otros sectores, etcétera. Entonces, ese elemento también aparecería como separado, como con cierta autonomía, pero se explica también por las circunstancias socioeconómicas nuestras, saber el campo, o qué ocurre en el campo, cuáles son los niveles de ingreso, las formas de desigualdad, las maneras de comportarse productivamente, las comunidades campesinas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que el proceso no es unicausal, es un problema sistémico de la sociedad que condujo a esto. Tengo poco tiempo, pero eso explica que de manera reiterada a lo largo de los años se hayan alternado tendencias, las tendencias de eliminación de la expresión violenta del conflicto, por la vía militar, policía, represiva, etcétera, que se extiende más allá de las organizaciones alzadas en armas y que cobija o comprende otros sectores sociales que igualmente hacen manifestaciones contrarias al orden existente, que protestan, que reivindican, que se organizan, etcétera. Pero esa tendencia va acompañada históricamente de otra que se repite, como les he dicho, que es la tendencia de buscar una salida negociada, una salida negociada que no busca resolver las realidades que explican el conflicto, ni el conflicto mismo, sino la forma que ha asumido en Colombia la expresión del conflicto, que es la forma violenta, la forma armada con muchos actores como los que tenemos en Colombia o hemos tenido en Colombia. Ya al contar estas cosas estamos mencionando que ahí han estado los agentes del Estado, ha estado el Estado, ha estado grupos cercanos al Estado, apoyados o con cierta relativa anuencia del Estado, con los grupos estos surgidos del narcotráfico, con todas las acciones que han comprometido al sector privado de manera directa e indirecta, por acción u omisión con esas actividades violentas. Y obviamente los grupos armados que en determinado momento asumieron la rebelión, es decir, la actitud de rivalizar con el monopolio legítimo de las armas por parte del Estado. Entonces, esa complejidad de actores supone que el conflicto se reconozca como tal, que el conflicto no es únicamente entre esa organización que está dialogando y el Estado, sino es un conflicto múltiple con muchos elementos que juegan y muchos actores. Por eso, para concluir, un punto de partida de todo esto que se discute es que hay un reconocimiento del conflicto con todas esas características de heterogeneidad y complejidad que muy rápidamente he tratado de explicar. Y eso tiene consecuencias desde el punto de vista de los aspectos que han ido siendo tratados para resolver la expresión armada del conflicto. Uno de ellos, la cuestión agraria, otro el problema de participación política, y un tercero que está mencionado también aquí en el documento de ProAntioquia, que es el problema de la justicia. Obviamente, para un problema de tal magnitud como el del conflicto armado o la violencia esta en Colombia, no son útiles, no son idóneos los mecanismos ordinarios, normales de funcionamiento del Estado. Entonces, se acude a una alternativa excepcional, transitoria, que es lo que se ha llamado la justicia transicional, pero no solamente como la creación de aparatos para el enjuiciamiento de personas, sino con un propósito que es innovador desde el punto de vista de todos los otros procesos de justicia transicional que se han dado en conflictos internos en otros países, que es el propósito restaurativo. El problema de atender a las víctimas muchas veces se ve con la idea un tanto taliónica de que el que la hace la paga y el que la paga es porque tiene que estar limitado en su libertad, restringida su libertad, el tema de la prisión, de la cárcel, de la pena privativa. Esto optó, no desatendió eso para ciertas hipótesis, pero la línea principal es que la justicia sea una justicia restaurativa, restauradora en la medida en que puede ser restaurativa, porque no plenamente puede ser restaurativa, porque esos efectos tan dolorosos, tan dañinos, tan negativos, pues obviamente volver a construir lo que se ha destruido en la violencia, pues es imposible, pero de alguna manera se puede mitigar o contribuir a sustituir lo que se ha perdido. Y entonces ese es el signo de una de las materias, digamos, que está en discusión en La Habana, que ya pasó por un acuerdo preliminar, y es lo que está en ciernes en este momento discutiéndose acerca de cuál es la construcción programática, de planeación de recursos y de aparatos institucionales pertinentes y adecuados para esa época que ha de seguir al acuerdo y que debe garantizar esa, la eficacia, la eficiencia de lo que se haga, debe garantizar en algo lo que se llama no repetición. La no repetición no tanto reside en la decisión de arrepentimiento de las personas, sino de la construcción de un nuevo tejido social en el cual todos debemos estar comprometidos. Gracias. A usted, doctor Moncayo, muchas gracias. Eduardo, tus 15 minutos. Muy bien. Muchas gracias, Pro Antioquia. Yo soy extraordinariamente optimista y les quiero dar 10 argumentos para que ustedes compartan el optimismo conmigo. Hace pocos días, en Miami Herald, un periodista me llamó y me hizo una pregunta. Doctor Pizarro, la firma del acuerdo con las FARC significa el cierre del largo ciclo de la lucha guerrillera en América Latina que se inició con la Revolución Cubana en 1959 y yo le dije, efectivamente, la firma del acuerdo con las FARC es el fin del ciclo guerrillero en América Latina, como ustedes saben, quedan tres grupos en todo el continente, un grupúsculo en Paraguay que se llama el Ejército del Pueblo Paraguayo, algunos reductos de Ascendero Luminoso en el centro de la selva peruana y el ELN en Colombia, pero podemos decir que terminó el ciclo de la lucha guerrillera que comenzó en 1959, pero ese fin del ciclo de la lucha guerrillera coincide con un hecho también extraordinario, que fue la reunión el 22 de marzo del 2016 en La Habana entre Barack Obama y el presidente Raúl Castro, que significa además el fin de la Guerra Fría en América Latina. Todos sabemos que la Guerra Fría terminó tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, pero en América Latina hubo lo que los expertos llaman una Guerra Fría tardía por la persistencia del enfrentamiento entre Washington y La Habana y en el año 2016 vamos a tener el fin del ciclo guerrillero en América Latina y el fin de la Guerra Fría tardía en América Latina. Me parece que son dos elementos extraordinariamente interesantes que deberíamos analizar. Esos son los dos primeros argumentos para el optimismo. El otro argumento para el optimismo que me parece interesante es que recientemente el Instituto de Estudios para la Paz de Oslo, muy preocupado por la reincidencia de conflictos, después de firmar los acuerdos de paz en el mundo, aproximadamente el 44% de los conflictos reinciden. Y el Instituto de Oslo estudió 259 conflictos armados que ha habido desde 1946 y encontró esta reincidencia aterradora. Sin embargo, la reincidencia de los conflictos armados se están produciendo en el Medio Oriente, en el norte de África y en la África subsahariana, es decir, donde hay conflictos de carácter étnico y religioso. Y les voy a leer lo que dice el informe. Hay buenas noticias provenientes de otras regiones. Desde los años 1990, América Latina ha sufrido cada vez menos nuevos conflictos y lo que es aún más importante, el fin de los ciclos de recurrencia de los conflictos armados. Entender cómo la paz se propaga en América Latina nos puede ayudar a entender las grandes tendencias de la recurrencia de los conflictos. Es decir, América Latina parece como el paradigma de la no recurrencia a los conflictos armados. Desaparecieron todas las guerrillas en América Latina, salvo Colombia, a pesar de que hubo guerrillas en todo el continente, fue del 59, salvo Costa Rica. Y sin embargo, derrotadas las guerrillas en el cono sur o reintegradas a través de procesos de paz en Centroamérica, no ha habido ningún fenómeno de recurrencia de movimientos armados en América Latina y por el contrario, hemos tenido acceso por las vías democráticas de la izquierda al poder. En el año 2009 había, de los 19 gobiernos de América Latina, 12 manejados por mandatarios que se autodefinían de izquierda. Es decir, terminó el ciclo de la lucha armada en América Latina y para Oslo, América Latina es el símbolo de lo que hay que estudiar para ver por qué, cómo se puede evitar la recurrencia de los conflictos armados. Sería un tercer motivo para mí de optimismo hacia el futuro. Ahora bien, uno de los temas más complejos que hay cuando uno analiza los temas de la violencia política es cómo construir posconflictos en paz. El excomandante militar del FMLN de El Salvador, de la guerrilla salvadoreña, Joaquín Villalobos, me decía en alguna ocasión que ellos en El Salvador habían ganado la paz, pero habían perdido el posconflicto. Hoy en El Salvador muere más gente que durante la guerra civil. Tienen un posconflicto traumático, brutal, por las maras. Ustedes saben, las maras hoy en día tienen 60 mil miembros en El Salvador. Las maras ya no son un fenómeno salvadoreño, hay maras en Honduras, en Guatemala, en México, ya hay núcleos de maras en España y en Italia. Las maras se han convertido en un fenómeno multinacional, digamos, al tráfico de drogas y El Salvador fracasó en su posconflicto a pesar del éxito de la política de paz. Guatemala igualmente tuvo un proceso de paz exitoso y fracasó en el posconflicto. Tuvo un posconflicto traumático con altísimas tasas de criminalidad. Entonces me decía Joaquín Villalobos, usted los colombianos no solamente tienen que ganar la paz, tienen que ganar el posconflicto. Y firmar un acuerdo en La Habana, firmar un acuerdo de paz, es distinto de construir un posconflicto sostenible y en paz. El uno, la paz, es precondición del otro, pero son dos lógicas y dos momentos históricos distintos. Entonces el gran desafío de los colombianos es, después de firmar la paz en La Habana, cómo vamos a lograr evitar que se repita la experiencia traumática de Guatemala y El Salvador. El riesgo de Colombia, si miramos la experiencia de América Latina, no es la reincidencia de grupos guerrilleros en el futuro, porque las condiciones en las cuales surgió la guerrilla en América Latina, que fue el mito guerrillero de la Revolución Cubana en el 59, y la guerra fría entre Washington y Moscú, es irrepetible. Yo no creo que haya amenazas de guerrillas en el futuro en América Latina ni en Colombia. La amenaza real es que tengamos un posconflicto traumático con altas tasas de criminalidad, porque fracasemos en la reintegración de los excombatientes, y esto se recicle en la vida criminal, y tengamos no solamente BACRIM sino FARCRIM, y tengamos una ola criminal en el futuro afectando la seguridad en muchas regiones. Entonces, tenemos que poner el asiento fundamentalmente en cómo construir un posconflicto pacífico, y esto me parece la tarea central. Ahora bien, aquí tenemos un cuarto motivo de optimismo, y es que generalmente en los posconflictos hay lo que un gran experto del Banco Mundial, Paul Collier, denomina la trampa del posconflicto. ¿Qué es lo que pasa cuando en un país se firma un acuerdo de paz? Que después de una guerra civil el país está devastado, las instituciones debilitadas, la infraestructura destruida, y entonces los gobiernos tienen que enfrentar las consecuencias de la guerra civil acompañada de las expectativas de las víctimas, de la población desplazada y de los desmovilizados. Entonces, no hay recursos suficientes para enfrentar ambos desafíos, la reconstrucción del país y las expectativas de la población que creen que llegada a la paz va a caer maná del cielo, y entonces muchas veces los posconflictos entran en una trampa de expectativas frustradas, y de ahí la recurrencia a la violencia que estamos viviendo en muchas zonas del mundo, sobre todo, insisto, en África y en el Medio Oriente. Entonces, Colombia es la excepción, nosotros no estamos viviendo una trampa del posconflicto, porque Colombia fue el único país con conflicto armado interno en el mundo que tuvo crecimiento positivo, a pesar de la violencia interna. Obviamente que el conflicto armado nos robó dos puntos, entre uno y dos puntos del PIB de crecimiento anual, si sin embargo y a pesar de eso tuvimos crecimiento positivo, ni la infraestructura nacional está destruida, ni las instituciones están debilitadas. Por el contrario, Colombia hoy en día, a diferencia del Salvador, Guatemala y México, ha habido una reconstrucción de las instituciones, de las Fuerzas Armadas y de Policía, y esa reconstrucción institucional hace que nosotros tengamos un Estado mucho más fuerte que el que tiene Centroamérica y México para enfrentar los desafíos actuales del posconflicto en el Salvador y Guatemala o de la violencia del narcotráfico en México. Entonces, un cuarto motivo de optimismo, es el único posconflicto hoy en el mundo que no está inmerso en las trampas del posconflicto, como la denomina Paul Collier. Ahora bien, nosotros tenemos, insisto, que evitar un posconflicto traumático. Fíjense en ustedes la situación de Colombia. En el año 2002 tuvimos 28 mil homicidios, 67 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el año 2015 tuvimos 12 mil 200 homicidios y 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, pasamos de 28 mil a 12 mil homicidios y de 67 homicidios por cada 100 mil habitantes a 25. Y este año la tendencia es a disminuir. Es decir, haber sacado a los paramilitares del conflicto armado, más la reconstrucción del Estado, gracias al Plan Colombia, y a otras medidas, nos ha permitido ir disminuyendo las tasas de homicidio. Y aquí viene el quinto, creo, motivo de optimismo. Que sacar a las FARC de la guerra va a significar una nueva caída vertical de la tasa y del número de homicidios en Colombia, por una razón simple. Colombia tiene hoy en día, como ustedes saben, el tercer ejército, por su tamaño en América Latina después de Brasil y México, 250 mil hombres, más una policía de 250 mil hombres, 500 mil personas. Esas 500 mil personas están dispersas en todo el territorio nacional. Colombia es un país de una complejidad geográfica extraordinaria. La Universidad de Harvard hizo recientemente un estudio sobre complejidad geográfica y los tres países más complejos geográficamente del mundo son Afganistán en guerra, la República Democrática del Congo en guerra, Colombia. Son los tres países más complejos geográficamente y 500 mil hombres dispersos en un país de esta complejidad geográfica evidentemente tiene poca eficacia. Pero una vez sacadas las FARC de la guerra, esos 500 mil hombres se pueden localizar para enfrentar las bandas criminales que subsisten, los grupos guerrilleros renuentes como el ELN, si no hay acuerdo de paz con ellos, y eventualmente las FARCrim, los grupos criminales que surjan de la desmovilización de las FARC, que va a haber seguramente entre un 5 y un 6% desmovilizados de las FARC que se van a reciclar en la vida criminal, es decir, que vamos a tener una mejoría de la seguridad sin lugar a dudas, que va a significar una caída de las tasas de criminalidad en el futuro. Ese es otro motivo de optimismo importante. El otro motivo de optimismo para mí es que no solamente Colombia tuvo, a pesar del conflicto armado, estabilidad macroeconómica, a pesar de la pérdida, insisto, entre uno y dos puntos de crecimiento del PIB como consecuencia del conflicto, por la fuga de capitales, por la no inversión extranjera, por la ausencia de turismo, por el impacto en el campo, en el desarrollo agrario, por los costos que tenían en el aparato de salud, por miles de razones tuvimos pérdidas entre uno y dos puntos de crecimiento del PIB. Es muy probable que una vez firmada la paz en La Habana, recuperemos esos uno o dos puntos de crecimiento del PIB en los próximos años. Es decir, que Colombia no crezca tres o cuatro puntos por año, sino cinco o seis, que sería uno de los mayores crecimientos del mundo. Y esto no es improbable si vemos cómo ha ido cambiando muchos elementos. Para ponerles un ejemplo, pasamos de un millón a cuatro millones de turistas en los últimos años. Este es un ejemplo de que ya hay confianza internacional creciente en Colombia. Recientemente estuve en el Caquetá. En el Caquetá hace algunos años no íbamos ni los colombianos. Y ahora que estuve había una enorme cantidad de europeos visitando el Caquetá. Es decir, Colombia está cambiando y me parece que el crecimiento de Colombia con la firma de los Acuerdos de Paz va a ser muy importante. El otro punto que me parece de optimismo también, es que, ya lo mencioné, las circunstancias históricas bajo las cuales surgieron las guerrillas ya no son irrepetibles en el futuro. Por consiguiente, yo veo muy pocas posibilidades de que haya reincidencia de conflicto armado en el futuro. Y, por el contrario, lo que yo estoy viendo es que hay una gran transformación política en América Latina, muy favorable, que va a tener un impacto en Colombia y en todo el continente. Y el fenómeno es muy sencillo. En el año 1969, de los 19 gobiernos de América Latina, 12 eran gobiernos militares. Los gobiernos militares gobernaban el 62% de la población de América Latina. 1969. En 1990, Colombia entra en lo que Samuel Huntington denominó el segundo ciclo democrático a nivel mundial. Y en 1990, todos los gobiernos de América Latina, sin excepción, con la excepción de Cuba, eran gobiernos de elección popular pluralista. 1990. En el año 2009, de los 19 gobiernos de América Latina, 12 eran gobiernos de orientación de izquierda. 12. Es decir, en 50 años pasamos de gobiernos militares a gobiernos con presencia de partidos de izquierda que han accedido democráticamente al poder. Pero lo más, digamos, lo que me parece más interesante es que no solamente se consolidó la democracia en América Latina, se consolidó una izquierda democrática en algunos países y una izquierda muy autoritaria en otros. Izquierda democrática en Chile, una izquierda democrática en Uruguay, una izquierda autoritaria en Venezuela, en Nicaragua, una izquierda populista bastante autoritaria en Argentina, pero gobiernos de izquierda que han accedido al poder por las vías democráticas. Pero lo más importante para el optimismo es que América Latina está entrando en el péndulo izquierda-derecha donde gobiernos de izquierda le entregan el poder a gobiernos de derecha sin que se caiga el mundo y gobiernos de derecha le entregan el poder a gobiernos de izquierda sin que se caiga el mundo, a la europea, donde hay ciclos y péndulos de izquierda, péndulos de derecha como uno vive permanentemente en Europa y no solamente tuvimos una democratización profunda en los años 90 con el acceso con la generalización de la democracia en todo el continente, sino que ahora estamos entrando en el nuevo ciclo democrático que son los péndulos izquierda-derecha sin que el mundo se acabe. Claro, hay resistencia en Nicaragua para entregar el poder, hay resistencia en Venezuela, hay resistencia en otras partes, pero el clima es extraordinariamente favorable. Y fíjense en ustedes el caso de Chile. Presidenta de izquierda le entrega el poder al presidente Piñera de derecha, el presidente Piñera después le entrega el poder de nuevo a la presidenta Bachelet de izquierda, probablemente en el futuro haya otro gobierno de derecha en Chile y entramos en un ciclo de centro-izquierda a centro-derecha extraordinariamente civilizado. Y yo creo que esto lo que está demostrando es que América Latina se está convirtiendo ya en un país muy maduro democráticamente a pesar de que, insisto, todavía hay déficit democrático en muchas regiones de América Latina y hay muchos déficits democráticos en muchos gobiernos de izquierda de América Latina pero esta es una realidad que se está imponiendo. Y finalmente quisiera para terminar darles el último argumento para el optimismo. Ayer en Niza todos sabemos hubo este brutal atentado terrorista. Yo estuve la semana pasada en París y participé en un seminario que organizaron los europeos que se llama ¿Cómo salir de la violencia? Este seminario fue inaugurado por un sociólogo muy prestigioso Michel Viviorca y Michel Viviorca comenzó su intervención diciendo quiero darles un buen mensaje a los delegados en el seminario que vienen de América Latina. El único continente que va a, la única región del mundo que va a escapar a las violencias del siglo XXI es América Latina. Las violencias del siglo XXI van a ser violencias ligadas con la identidad y con la religión. Todo este fenómeno que está viviendo Europa de gobiernos populistas de derecha con xenofobia asustados con la llegada de miles de refugiados todo este clima de terrorista en el Medio Oriente en el norte de África todos estos enfrentamientos entre chidistas y sunitas toda esta violencia que estamos viviendo en torno al Mediterráneo decía Michel Bibiorca ustedes los latinoamericanos van a ser los únicos que no van a vivir las guerras del siglo XXI porque la América Latina es un continente mestizo un continente sin problemas étnicos y raciales un continente sin problemas religiosos sin problemas de identidad América Latina va a ser donde tenemos que mirarnos para ver cómo enfrentamos los conflictos que están envenenando el mar el Nóstrum europeo el Mediterráneo y que están afectando toda la seguridad del norte de África el Medio Oriente y que está afectando evidentemente Europa entonces yo yo estoy viendo que la que la que América Latina está entrando en una etapa excepcionalmente importante de madurez democrática que no vamos a vivir los conflictos del siglo XXI y que Colombia después de la firma del acuerdo de La Habana se va a inscribir en un proceso político enormemente interesante y lleno de posibilidades yo la verdad estoy muy optimista y creo que que todo debemos estar muchas gracias Eduardo doctor Víctor y yo les pido excusas pero me tengo que retirar entonces queda Rafa acá muchas gracias rector y ojalá hagan un buen análisis ahora en la en el congreso doctor Víctor yo quisiera que usted profundizara un poquito el tema restaurativo pero en relación con el tema de no repetición digamos todos sabemos que la mitad de los colombianos siente que de pronto las FARC no es confiable o sea que de pronto nos pueden pasar cosas que no esperamos eso tiene elementos culturales elementos de desconocimiento de la geografía de la violencia en el país la gente más joven no le ha tocado vivir este tipo de cosas y a veces dice pues porque todas estas concesiones si estamos ante un grupo que alguno lo llama pues se sigue llamando pues como un grupo criminal y cuando uno ve el número de víctimas que crece permanentemente en el 2012 hablábamos de cuatro millones y medio de víctimas al cierre ya del periodo que era para cerrar el número de víctimas estamos hablando de ocho millones o sea es un país donde el 20% de la población se siente víctima incluyendo muchos que no no se inscriben por ejemplo como los empresarios en esas listas pero que han sido pues víctimas del conflicto y una de las cosas necesarias es una narrativa empresarial sobre la victimización con ocasión del tema de la comisión de la verdad porque todos hemos perdido en el país como que cosas que cosas no deberíamos hacer ni el estado ni los colombianos civiles ni las instituciones ni la guerrilla para poder seguir tratando de resolver los conflictos en paz porque si Colombia es un país de víctimas cosa que haría muy un mensaje muy internacional muy complicado ese es un país de víctimas pues uno diría tenemos la cultura como de los costos de la guerra pero como hacendrá la cultura de la construcción del futuro diciendo ciertas cosas no deberían pasar para que no nos devolvamos en la historia si yo creo que lo que anota Rafael es clave como decíamos anoche o decían alguien anoche esto que está a puertas del cierre de las conversaciones de La Habana con un llamado acuerdo final no es un punto de terminación no es un punto final no es un punto de llegada sino que es un punto de partida para una etapa quizás más significativa y más importante que la que se ha desarrollado y más difícil en ese sentido lo que el comandante Villalobos centroamericano le advertía Eduardo tiene razón hay que ser exitoso yo no lo llamaría en el post conflicto sino en el post acuerdo porque sabemos que vamos a seguir navegando sobre conflictividades las conflictividades el conflicto no desaparece pero lo que va a desaparecer y aspiramos a que desaparezca es la modalidad violenta armada que tiene que es una expresión del conflicto en Colombia para lo que podríamos llamar otras formas que ya conocemos que ya el país está viviendo justamente quizás una de las motivaciones para que este grupo guerrillero hubiera entrado en el proceso de diálogo es el reconocimiento de que hay otras expresiones tanto o más significativas del conflicto que no tienen características armadas y violentas y que florecen y fructifican en todo el país sin que haya canales adecuados y eficientes de resolución ahora lo que se ha discutido para esa etapa posterior que no está concluido justamente lo que está en discusión en estas semanas que restan para encontrar ya una suscripción del acuerdo final es el conjunto de elementos económicos sociales bueno y políticos también porque va acompañado esto de una modificación de los sistemas de participación política el conjunto de esos elementos tiene que ser construido por los colombianos pero no a la manera como normalmente se vienen desarrollando los programas los planes programas y proyectos en el país en los planes de desarrollo cuatrianuales etcétera no tiene que haber un una organización especializada de esos planes y programas para el posacuerdo que van a tener muchas dimensiones especialmente la agraria pero no solamente la agraria en otros campos colaterales o conexos con el problema agrario y eso es central ¿por qué? porque como anotábamos en la intervención anterior el el signo de la del cierre del conflicto armado es buscar un panorama restaurativo no de una nueva victimización no el de la la justicia del ojo por ojo la justicia taliónica y no solamente respecto de las víctimas o de los victimarios sino de todo el conjunto de la sociedad porque lo que se ha venido acordando unas cosas tienen que ver directamente con la organización que está negociando pero muchos otros elementos tienen que ver con el resto del conjunto de la población con otros sectores sociales fíjense ustedes que por ejemplo en materia de participación política se ha diseñado o se ha planteado que hay que diseñar unas circunscripciones electorales especiales para ciertas áreas del territorio nacional no para la organización guerrillera sino para las comunidades de esos sectores que han carecido de representación el problema agrario no va exclusivamente a beneficiar a las personas que están dialogando en La Habana sino a los vastos sectores campesinos que están en medio de unas transformaciones cada vez más aceleradas de la organización económica en Colombia entonces la planeación y la programación de lo que se debe hacer si no se define con rasgos de eficiencia y eficacia no van a permitir esa actividad restaurativa pensando un poco en las medidas que van a salir del esquema de justicia transicional esas medidas tienen que ver con acciones y protagonismos y responsabilidades concretas en tareas restaurativas los ejemplos menores que están ocurriendo la cuestión del desminado por ejemplo que ha tenido unos proyectos piloto de otras cosas acá en Antioquia o los que se inician sobre sustitución de cultivos allá en el oriente nuestro colombiano en Briseño son experimentos piloto que deben ser el espejo digamos de lo que tiene que darse ampliamente en muchas actividades con posterioridad al acuerdo para eso se requiere una institucionalidad renovada el gobierno pienso por lo que alcanza uno a entrever está en la idea de que con las instituciones y con los aparatos que hoy tiene puede atender ese ese panorama tan tan abigarrado de problemas la idea es que la la demostración de que las instituciones actuales están concebidas además para situaciones relativamente normales pero para una situación como esta se necesita una institucionalidad renovada eso es algo que está en discusión cómo se va a organizar la planeación y programación cómo va a ser esa nueva institucionalidad cómo va a ser el manejo de recursos y sobre todo algo central que es cómo va a haber un seguimiento una verificación del cumplimiento de esas acciones que se van a planear y programar que no depende tanto de las curules que se les den o de los espacios institucionales en los cuales puedan participar las organizaciones guerrilleras u otras no depende de una institucionalidad pertinente adecuada útil para esos problemas y que no se contamine por decirlo así del resto de la problemática aun cuando tiene que tener una articulación y ese es un problema digamos técnico que tiene que resolver el Estado colombiano en colaboración con la parte que ha reconocido como alter en el proceso de diálogo ahí tenemos unas dificultades que es importante resaltarlas y simplemente las menciono para porque están sobre el tapete de la discusión del debate que son todos los los incidencias todas las incidencias de orden jurídico político por las cuales debe pasar el proceso en este momento fíjense ustedes que por el compromiso presidencial de la refrendación popular el país se vio enfrascado en o está enfrascado en la discusión de cómo pasar esa condición establecida por el gobierno en las negociaciones que parece pueda ser definida a partir de la decisión de la corte constitucional que se dará la próxima semana con las modulaciones que le haga al sistema plebiscitario que está en discusión con todos los defectos y todas las imperfecciones que eso supone que la dualidad si no que el umbral que el desconocimiento de lo que se va a aprobar etcétera pero eso quedó encadenado además a la otra reforma ya adoptada sobre cómo se van a procesar las medidas las acciones los planes los programas los cambios institucionales acordados de una manera rápida se ha llamado eso fact track en la medida en que va a tener trámites más abreviados en el congreso por sin que el congreso deje de participar pero eso tiene unos tiempos unos tiempos que se atraviesan en los tiempos angustiosos que para todos tiene el ponerle fin a la actividad armada directa esto que se hizo el 23 de junio en La Habana a propósito de cómo va a ser el sistema de dejación de armas y de ubicación de la militancia de las FARC en determinadas zonas está encadenado con eso porque ese encadenamiento es el que garantiza que eso sea formalmente concreto y materialmente eficaz no puede haber acuerdo sin que todos esos elementos tengan una viabilidad jurídica e institucional clara y rápida y los tiempos repito son lentos entre nosotros fíjense ustedes que esta discusión sobre el mecanismo de refrendación es una discusión que lleva ya en la corte constitucional si no estoy mal seis meses ¿cierto? seguramente sobre la otra que es la reforma esta del acto legislativo para la paz que está atada a que la refrendación sea positiva también seguramente va a tener un tiempo igual y eso se traslapa con los tiempos de la negociación fuera de las dificultades que tiene el llegar a acuerdos sobre estos puntos faltantes que son muchos y de mucha densidad no es únicamente lo que llaman las salvedades o los asteriscos que se dieron en los acuerdos anteriores sino esta institucional esta institucionalidad y esta planeación programática del posacuerdo para poder que eso tenga una viabilidad real entonces la participación nuestra es definitiva por eso el debate que está más o menos encendido en Colombia alrededor de la cuestión previsitaria es central porque si eso se derrumba efectivamente el proceso que se ha adelantado quedará perdido podría reiniciarse pero bajo unos parámetros seguramente distintos que no serán tan inmediatos pero los tiempos los tiempos que tenemos los tiempos derivados de la institucionalidad existente y los tiempos del diálogo que se está adelantando no están bien sincronizados hay ahí un riesgo para esa etapa del posacuerdo ahora eso que estamos discutiendo es la fórmula de la no de la no repetición yo insistiría sobre esto la no repetición no reside en que las personas que han estado comprometidas en el conflicto hagan promesas solemnes públicas colectivas de no volver a las mismas andanzas no la no repetición reside en que las condiciones económicas y sociales y políticas sean distintas sean nuevas que podamos tener avenidas diferentes para recorrer esta nueva etapa de la historia nacional y sin eso no se garantiza no repetición hay que garantizar que esos elementos se construyan eficientemente en el inmediato futuro que es el futuro del posacuerdo gracias pero regáleme cinco minutos antes de pasarle a Eduardo porque estamos hablando de lo restaurativo y aparece siempre pues que que es digamos es la institucionalidad estatal el gobierno las empresas en fin las que las que están como siempre en las más responsables de la no repetición pero como como se imagina usted el papel en lo restaurativo como un papel efectivo de una institución como las FARC que fue reconocida como contraparte del conflicto o sea como se imagina usted que sería el papel de los de también ellos en la restauración o sea que responsabilidad les cabe en la restauración donde los donde los vamos a ver en su imaginario usted se haría como colombiano dice oiga hagan otras instituciones hagamos otras instituciones más eficaces hagamos que los tiempos coincidan construyamos una nueva una nueva propiedad agraria repartamos mejor pero donde veríamos donde cree usted que veríamos y que los colombianos que esa es parte y que le toca a los del conflicto también en la restauración usted como se imagina ese nuevo país si yo creo que las dudas tienen cierto grado de de legitimidad en términos de la confianza que se deposita en el interlocutor ahora yo pienso que hay señales positivas que se derivan por ejemplo de la participación en estas experiencias piloto de haber acogido el sistema de justicia transicional que comporta que las medidas equivalentes a lo sancionatorio tengan ese carácter si las personas van a tener que tener un plan personal o colectivo o grupal para participar en acciones que tengan que ver con los programas del posacuerdo y lo la el otro elemento que yo veo digamos para romper un poco la la resistencia en materia de confianza es que el la idea de esta organización al menos por lo que uno ha alcanzado a apreciar es que no se trata de la desmovilización pura y simple de la reincorporación a la manera como se ha hecho con otros procesos que hemos tenido en Colombia sino que su su propósito es continuar en sintonía con algunas comunidades que han sido el espacio histórico de su accionar por eso la insistencia ahora con las zonas de ubicación las zonas de ubicación como que prefiguran la idea de que ellos no es que vayan a regresar masivamente porque además no es que regresen porque buena parte de sus militantes son de extracción rural ellos desean participar y acompañar esos procesos estar ahí presentes no se trata de salir a que le den cursos en el Sena a volverse emprendedores a vincularse a las empresas donde les van a dar empleo sino asumir tareas reconstructivas y restaurativas con las comunidades afectadas han dado también manifestado ciertas decisiones con ciertos hechos bastante notorios de responsabilidad que han reconocido como el caso de Bojayá por ejemplo es decir esas reticencias que existen repito tienen un cierto grado de razonabilidad pero hay unos elementos de que podrían pensar en que se pueden construir a partir de esas mismas comunidades que van a estar seguramente ellos incluidos dentro de dentro de esos conjuntos poblacionales un escenario diferente otro elemento anecdótico pero reciente a propósito de de esas fracciones de un frente que manifiestan no estar de acuerdo fíjense ustedes que la declaración que ellos hicieron recientemente indica que esas personas han optado por unos intereses creo que lo dicen así económicos y no los intereses políticos de la organización y que por consiguiente los consideran por fuera de ella cuando está hablando de los intereses económicos están haciendo referencia a eso que la opinión y el gobierno mismo ha reconocido de que esos sectores van a optar por las formas criminales ligadas al narcotráfico y ahí han asumido una posición me parece a mí clara frente a eso digamos contra esa posición que digamos es imposible prever y garantizar que eso no vaya a ocurrir porque sabemos que de una u otra manera tanto esa organización como las restantes están metidas en la red de la problemática de la economía de los narcóticos pero digamos todos esos elementos que a veces no se resaltan con suficiencia pueden contribuir a restarle credibilidad o a restarle dificultades a la credibilidad de ese actor armado que efectivamente ha vivido todos estos decenios produciendo fenómenos de victimización que tienen que reconocer además porque ellos como los otros actores tienen que concurrir a las formas de justicia y el punto de concurrencia básico es el reconocimiento sobre eso reside una diferencia importante frente a los agentes del estado frente a otros agentes privados o civiles aquí hay una manifestación clara de que están dispuestos a concurrir a aportar la verdad en el acto de reconocimiento si no hay ese aporte de verdad y de reconocimiento no entran al proceso restaurativo y una cosa última que desordenadamente quisiera añadir fíjense ustedes que a propósito de otros procesos como el de justicia y paz relativo a la organización paramilitar allí no ha habido ningún proceso restaurativo ni siquiera el proceso sancionatorio tradicional el de la prisión etcétera ha operado porque las cifras no las recuerdo bien pero son mínimas de un aparato de justicia que en los años que lleva pues no ha ofrecido los resultados esperados y además sin ningún sentido tampoco restaurativo además por una razón adicional eso ha funcionado como un aparato si bien diferente incluido dentro de la organización de justicia tradicional y esa es una enseñanza aprendida de que ese sistema no ha tenido éxito y por eso lo que se aprobó por las partes en términos de justicia especial para la paz es algo que se sale de los mecanismos ordinarios de justicia y se sale de una manera radical porque es algo que no depende de la organización de la justicia ordinaria y que va a tener obviamente un control constitucional cuando se ha incorporado al orden jurídico que es otro elemento también que pesa ahí de mucha importancia que es que por primera vez las partes logran encontrar en un espacio que está por fuera del Estado y por fuera de la parte que está negociando para hallar una fórmula de materialización jurídica de lo acordado que es lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad que no es una cosa permanente es una cosa transitoria pero que va a ser fácil relativamente fácil el que funcione en esas instituciones y el que haya garantía de cumplimiento porque así como hay resistencias de confianza con respecto a las FARC existen también las mismas resistencias de confianza recíprocas porque lo acordado como ha ocurrido en otros procesos de paz muchas veces ha sido incumplido en los países centroamericanos por ejemplo para ver las cosas más cercanas entonces hay una también legítima desconfianza en que eso puede tener falencias desde el punto de vista del cumplimiento muchas gracias antes de pasar a darle la palabra a los asistentes Eduardo dos preocupaciones en un análisis que haces pues muy 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 sesudo del geopolítico llamémoslo así tú eres muy optimista porque porque consideras que fracasó el modelo guerrillero o sea que eso ya fracasó que estamos asistiendo pues en ya como al fracaso tardío y como tú lo llamas y al al enfriamiento tardío como lo llamaba tal vez el profesor Moncayo ayer pero la mitad de los colombianos si no por ahí o un poquito por allá para acá sienten que que no como que que no que eso que hay más optimismo internacional que nacional o sea yo no he visto ningún país aquí hemos venido hablando pues con empresarios de 10 15 países y toda zona no entienden por qué somos tan pesimistas entonces yo quisiera tu opinión de por qué por qué nosotros somos tan tan pesimistas si si parece que las circunstancias históricas los foros en Oslo los Estados Unidos el Papa todos dicen no pues esto 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 es una maravilla lo que están haciendo haciendo los colombianos que nos hace ser tan pesimistas y relacionado con esa con esta pregunta una pregunta que que te llega a ti muy directamente pues tú eres una de las grandes víctimas del conflicto la lamentable desaparición de de tu hermano y la decisión incluso política que él tomó que para muchos equivocada le hizo eco a un frac a un modelo que iba a fracasar las FARC dicen muchos de las FARC dicen pero es que no va a pasar lo mismo en la unión patriótica ¿por qué no? ¿cómo cómo no repetimos lo que pasó con la unión patriótica? ¿cómo no repetimos? ¿y qué pasó hoy? ¿y cómo no repetimos? ¿quiénes tienen responsabilidad en lo de la unión patriótica? sí bien con respecto al tema del optimismo es muy interesante yo los últimos años he estado viviendo en Europa estuve en la corte penal internacional en la Haya luego estuve como embajador cuatro años en Holanda ahora estoy trabajando en París en una universidad entonces llevo muchos años vinculado a Europa y yo les quiero comentar que lo que más me impacta de la situación colombiana es cómo está siendo observada a nivel internacional los europeos obviamente están terriblemente afectados un millón de refugiados el año pasado un millón de refugiados previsiblemente este año todo el entorno europeo incendiado y esa anécdota es muy impresionante porque la semana pasada me fui para el norte de París a un parque tomado por refugiados de Sudán y de Siria un parque en París con carpas y alimentado por el ejército de salvación yo decía uy no estoy en África estoy en París en París parques de refugiados con carpas me pareció muy impactante entonces ¿qué es lo que está pasando? que los europeos están mirando con mucho interés la cuestión de La Habana porque ellos en estos momentos tienen la necesidad de buscar mecanismos de resolución de conflictos mecanismos que permitan negociaciones exitosas ante todo el incendio del entorno europeo y entonces lo de Colombia se convierte en un objeto de estudio y los embajadores en Holanda donde está la corte penal internacional etcétera etcétera mostraban el enorme interés que ellos tenían de mirar cómo los colombianos estamos resolviendo nuestro conflicto por eso en el seminario de la semana pasada en París que se llama salir de la violencia el caso colombiano era un caso muy especial en enero el próximo año va a ser un segundo seminario donde se va a analizar mucho más a fondo la experiencia colombiana que puede ser de interés de interés internacional ahora tú me planteas el tema del fracaso de la guerrilla yo creo que en 1990 yo participé muy activamente en la desmovilización del M-19 me reuní con el M-19 en Managua en Cuba en México discutí con ellos todo el tema de la decisión política de la desmovilización y en ese momento el M-19 era muy claro en que la guerrilla había fracasado ni la guerrilla puede ganar la guerra ni el ejército tiene por la complejidad geográfica de Colombia la capacidad de aniquilar la guerrilla y el general Matallana en esa época hablaba de un empate militar hay un empate militar a pesar de la superioridad estratégica del ejército que impide que haya una solución militar lo que el M-19 con una enorme lucidez histórica tuvo en 1990 demoraron 26 años las FARC para llegar al mismo convencimiento de negociar una guerra inútil costosa sangrienta que le ha causado un enorme daño al país es muy impresionante la lucidez histórica de los que se desmovilizaron en 1990 y la ausencia total de lucidez histórica de los dirigentes de las FARC los dirigentes de las FARC tienen una gran responsabilidad en 1990 ya éramos claros en Colombia de que la guerra no tenía perspectiva de solución la guerrilla fracasó en Colombia si el objeto de la guerrilla llegara al poder fracasó y a mí me parece que el caso de las FARC es escandaloso 26 años para llegar a la misma conclusión que llegaron el M-19 el EP el Quintiname el PRT en 1991 y yo creo que las FARC tienen que ser mucho más serias en su autocrítica frente al país y en este punto yo me distancio de Víctor Manuel yo creo que las FARC tienen que responder al país ante la justicia yo insisto fui embajador en la Haya durante cuatro años me tocó todo el tema de la Corte Penal Internacional hoy en día el valor más importante del siglo XXI es la lucha contra la impunidad y en Colombia no es aceptable que haya impunidad yo creo que las FARC tienen que responderle al país por los crímenes cometidos y tiene que haber un modelo de justicia si en Colombia no hay un modelo de justicia no es improbable que en los próximos años se abra un expediente en la Haya para juzgar a la cúpula de las FARC y yo creo que el Tribunal de Paz que se va a crear en Colombia tiene que ser muy responsable en este tema y las FARC tienen que garantizar verdad justicia reparación a las víctimas con sus bienes es un escándalo que las FARC digan que no tienen bienes cuando la reparación ellos tienen que participar en la reparación con sus bienes tienen que garantizar la no repetición del conflicto y tienen que pedir perdón yo creo que esos son los valores del siglo XXI y esta exigencia hay que hacérselas con mucha fuerza las FARC esa es mi convicción personal porque si no hay justicia si no hay estos valores los riesgos de que se repitan fenómenos de violencia en el futuro son reales y finalmente me planteas el tema de la UP yo les comentaba ayer en la discusión que tuvimos anoche tuvimos una discusión sobre la Unión Patriótica ustedes recuerdan la Unión Patriótica nace en 1985 en la Uribe Meta en las negociaciones entre las FARC y el presidente Bilisario Betancur porque en el acuerdo de la Uribe las FARC se preveía la desmovilización de las FARC en dos años y para eso se creaba un aparato político de la Unión Patriótica que iba a ser el lugar donde las FARC desmovilizados iban a integrarse en la política se lanza la Unión Patriótica por motivos muy complejos que no tenemos tiempo de discutir las FARC se echan para atrás deciden no abandonar las armas deciden continuar en la lucha armada y dejan a los miembros de la Unión Patriótica el partido que habían creado expuesto y la Unión Patriótica es objeto de una brutal brutales asesinatos y masacre donde mueren centenares de sus militantes donde hay una enorme responsabilidad de agentes del Estado que actúan ilegalmente y una enorme responsabilidad de grupos paramilitares y sectores del narcotráfico pero yo creo que hay una responsabilidad criminal de quienes perpetraron ese genocidio pero hay una responsabilidad política de las FARC y del Partido Comunista de haber seguido combinando armas y urnas exponiendo a los miembros de la Unión Patriótica a represalias armadas por eso yo creo que si hoy las FARC juegan limpio no como jugaron sucio en los años 80 juegan limpio hoy las FARC entregan la totalidad de las armas a Naciones Unidas esas armas son públicamente fundidas y destruidas si la totalidad de los miembros de las FARC se reintegran a la vida civil van a quedar insisto entre 5 y 6% en FARCrim en bandas criminales que se han registrado en la vida criminal porque es inevitable sobre todo los frentes de las FARC más ligadas al narcotráfico los frentes del Catatumbo los frentes en la frontera con Venezuela un frente en el sur de Nariño un frente aquí en Urabá hay unos 3 o 4 frentes que están muy descompuestos por sus vínculos con las economías ilegales sobre todo el narcotráfico donde hay una degradación muy fuerte yo creo que va a haber unos 800 hombres que se van a reciclar en la vida criminal y vamos a tener unas FARCrim digamos si las FARC juegan limpio y la totalidad de los militantes salvo esos FARCrim se reintegran y se reintegran en la vida civil si las FARC cumplen con sus requerimientos de justicia transicional etcétera me parece que el problema de la Unión Patriótica no se va a repetir pero las FARC no pueden jugar sucio como jugaron en los 80 tienen que jugar con mucha transparencia con mucha claridad para el futuro y eso es lo que le va a garantizar la seguridad a sus militantes en el futuro muchas gracias yo creo que entonces ya como el momento de la participación creo que hay que aprovechar a estos dos señores y por favor con total tranquilidad las cosas que quisieran profundizar o que quisieran aclarar más o plantear dudas que aún existan sobre estos razonamientos que ellos hacen del tema les voy a pedir que se identifiquen porque sería mejor para ellos saber con quién están conversando hay que plena confianza muchas gracias Carlos Mario Estrada mi inquietud es doctor Eduardo yo tuve la oportunidad de conversar con usted a principios del año gracias a la conexión que nos hizo el doctor Juan Antonio su hermano yo estoy adelantando una maestría en gobierno y políticas públicas en EAFIT y yo cuando lo llamé recuerde ya usted muy bien cuando estuvimos conversando estábamos analizando uno de los libros en uno de los de los módulos de la maestría estábamos analizando uno de los libros pero lo que más nos impactó y que Rafael lo tocó durante su breve interpelación fue su cuando estuvimos desarrollando su prosopografía a nosotros nos llamó poderosamente la atención la composición de su familia usted es hijo de un almirante hermano de dos guerrilleros asesinados yo conozco algunos de sus hermanos vivos y todos son brillantes y todos son demócratas entonces a mí la pregunta de Rafael me pareció muy pertinente desde el punto de vista humano cómo su familia logró esa paz interior porque cuando uno habla con los pizarros León Gómez Juan Antonio con el cual yo dialogo mucho y cada que voy a Bogotá o viajamos a Cartagena yo encuentro un hombre que ya perdonó que ya hizo la paz consigo mismo y con aquellos elementos que violentaron su familia ese es uno de los puntos que yo quisiera que usted profundizara porque yo pienso que mientras haya odio mientras haya espíritu de venganza en muchas capas de la población colombiana difícilmente vamos a encontrar la paz y simplemente me gusta su optimismo pero el mío es moderado y en algunos casos rayan el pesimismo en el escepticismo y yo le voy a dar diez motivos rápidamente uno crisis fiscal un déficit explosivo en la balanza de pagos en la cuenta corriente del 6% cómo vamos a hacer la paz dos deterioro alarmante y creciente en la credibilidad en las instituciones y líderes aquí no creemos en los partidos políticos en las fuerzas armadas en la justicia en el congreso en los empresarios en los medios en el gobierno una creciente corrupción que hizo metástasis tanto en la izquierda como en la derecha un modelo de relaciones intergubernamentales basado en estructuras clientelares y con comportamientos mafiosos un proceso de paz que no está basado en un gran consenso político lo que me hace temer que será una paz instrumental de corto plazo y en el postconflicto solo vamos a cambiar de enemigos odio y espíritu de venganza en grandes capas de la población un narcotráfico vivo disparado y atractivo para muchos sectores de nuestro país no 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 llegarán grandes recursos de aportes económicos de cooperación internacional un entorno geopolítico preocupante Trump en Estados Unidos Le Pen en Francia pienso como lo decía Rafael que en el frente externo el gobierno ha sido exitoso en mostrar los aspectos positivos del proceso no así en el interno ojalá ojalá y lo digo de corazón doctor Pizarro porque yo estoy trabajando decididamente en que mi empresa sea uno de los brazos operativos de la política del Estado en materia social en el postconflicto en el sector rural ojalá ojalá yo esté equivocado doctor Pizarro y los días de luto dolor sangre y miseria del pueblo colombiano tengan sus días contados muchas gracias Rafael bueno yo creo que es una es una intervención para los dos nos tomamos unos tres minutos cada uno porque creo que son temas profundos los que ha planteado el doctor Estrada no brevísimo con respecto a la pregunta personal en unos tres meses sale un libro que acabo de terminar que se llama rehacer la paz y el título lo puse porque el día antes del asesinato de mi hermano Carlos nos reunimos en un restaurante en Bogotá y él me dijo ya no podemos rehacer el pasado y el daño que hemos causado pero podemos firmando la paz contribuir a rehacer el futuro de Colombia entonces le puse rehacer el futuro porque era la frase que me dijo Carlos mi hermano el día antes de su asesinato y yo creo que la América Latina es un continente muy especial porque en América Latina la capacidad de reconciliación es extraordinario tenemos una exguerrillera teníamos presidenta de Brasil un exguerrillero presidente de Uruguay y Pepe Mujica el día que se posesionó él estuvo 12 años detenido era Tupamaro se posesionó y cuando tomó posesión pasó a la calle a la brigada militar más importante de Uruguay y se reunió con los mandos militares y les dijo señores soy el nuevo presidente de Colombia estuve detenido aquí de Uruguay estuve detenido acá y vengo y vengo y no lo prestan y vengo a reconciliarme con las fuerzas militares tuvimos una presidenta Bachelet cuyo padre murió el 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 coronel Bachelet murió bajo tortura bajo la en la época de Pinochet de presidente en América Latina es increíble la capacidad de reconciliación es increíble yo no creo que en Colombia vaya a haber olas de violencia en el futuro los colombianos tienen una gran capacidad de reconciliación y yo ustedes seguramente saben yo fui presidente durante cinco años de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de la Comisión de Víctimas y a mí me sorprende la generosidad de las víctimas colombianas las víctimas en Colombia lo que más quieren las víctimas en Colombia son garantías de no repetición garantías de que no se repita la violencia y muchas víctimas me decían mire yo quiero probablemente justicia verdad muchas cosas pero lo que más quiero es garantías de no repetición y quiero que finalice el conflicto porque no quiero que nadie sufra lo que yo sufre yo personalmente soy muy optimista conociendo las víctimas trabajé con ellas durante cinco años de la capacidad de reconciliación por eso yo soy optimista soy muy optimista sobre el futuro ahora con respecto al tema de la digamos los argumentos que usted da sobre pesimismo yo le quisiera solamente decir una cosa un país que supera el conflicto armado interno donde está destinando seis o cinco puntos del PIB donde tiene donde evidentemente genera temores de inversión externa yo estuve en el Caquetá recientemente y todos los empresarios del Caquetá me decían que ellos sacaban sus ganancias para afuera invertir en otras zonas para no aparecer como ricos y objetos entonces de secuestro o de extorsión y ahorita con la firma de los acuerdos de paz me parece que en Colombia se va a revertir muchos de esos fenómenos negativos a favor del país yo sí creo que va a haber una Colombia antes de la desmovilización de las FARC y otra Colombia después de la desmovilización de las FARC y que va a tener un impacto muy positivo y va a depender un poco de todos nosotros de cómo construimos ese país futuro vamos a rehacer el futuro entre todos Yo agregaría cosas muy puntuales entre los diez elementos que ha citado varios de ellos tienen que ver con la reorganización del sistema político en realidad aquí no hay un sistema de partidos todos los elementos deformados deformantes como el clientelismo como la corrupción la conexión con los medios la financiación esos temas están planteados no sabemos en qué resulten porque son de tal naturaleza que lo que hemos visto es que eso se ha deferido a a unas comisiones que fueron las que a la exquisición alusión en estos días pero digamos ese es un propósito que es de gran calibre es decir eso no es de la noche a la mañana como se como se llega a un sistema político relativamente idóneo digamos para resolverlos los procesos y las reivindicaciones sociales y políticas pero el otro panorama es el panorama ya del desarrollo interno colombiano los puntos a que tú te refieres la cuestión fiscal la cuestión del desarrollo económico el modelo productivo como se va a enfrentar la dualidad organizaciones campesinas organizaciones agroindustriales en el campo es un problema de mayúsculo sobre el cual pues se ha escrito y se ha debatido en los últimos tiempos y el problema global el problema geopolítico cuando no estemos insertos en eso tan directamente en la problemática europea por ejemplo del medio oriente sin embargo tiene unos vasos comunicantes insolayables porque está indicando que la organización vigente planetariamente no sale de su crisis digamos que hubo el campanazo aquel del 2008 de las subprimes y viene errando durante todos estos años la situación es inestable en todo el mundo porque entre otras cosas no descifran no han logrado descifrar la problemática de hoy de la organización capitalista transformada que se tiene es una un descifra no desciframiento que impide al propio sistema aportarle soluciones adecuadas porque se habla mucho de neokeinesianismo pero que el tal neokeines no existe no hay alternativas al desarrollo actual en el mundo es un problema que atraviesa todo aún a los países centrales a los países desarrollados entonces y todos estos conflictos del medio oriente del norte del áfrica del subsahara están conectados con eso porque ellos son parte de las relaciones globales aunque tengan la manifestación identitaria o la manifestación religiosa pero tienen un trasfondo económico político de otro orden entonces digamos que ya frente a eso lo que estamos viviendo definitivamente no va a resolver eso pero uno tendría la esperanza el optimismo de que habla Eduardo de que este posacuerdo al menos resuelva algo que no nos deja vivir en la cotidianidad que es el problema de la violencia no solamente de la violencia surgida del conflicto armado sino de la de la violencia generalizada en ciudades y en los campos ya no con el trasfondo y el propósito político sino por por todos estos elementos culturales que que tenemos y que sacudirnos de ellos no va a ser una tarea fácil en ese sentido yo compartiría también tu escepticismo en el sentido de que sería más realista en cuanto a que el posacuerdo tenga unas tareas específicas pero hay que tener claridad en que el posacuerdo no nos va a aportar soluciones ideales digamos para para la situación colombiana por todos esos elementos tanto internos como externos que tú has mencionado muchas gracias buenos días mi nombre es Guillermo Londoño yo quisiera simplemente profesor Pizarro pedirle si de pronto a su lista de razones para el optimismo pudiera agregar una sus 10 razones son razones de carácter económico político nacional transnacional valiosísimas y válidas las comparto pero traigo las palabras del padre Francisco de Rus a propósito de la pregunta de Rafael sobre por qué en Europa son tan optimistas y aquí somos tan pesimistas y el padre de Rus da una explicación que es supremamente válida y yo creo que no la deberíamos perder es porque Colombia con la violencia vive una crisis de humanidad y con la crisis de humanidad la pérdida del sentido del hombre y esa pérdida del sentido del hombre yo creo que en esa propuesta suya de recuperación de futuro hay que recuperar el sentido de la dignidad de la persona y la violencia acabó con eso yo creo que aquí si George Steiner dijo de Europa que Europa se suicidó con la segunda guerra mundial con el exterminio que hizo de la población judía Colombia se suicidó con la violencia con el exterminio que los sectores armados oficiales y no oficiales han hecho de la población colombiana y yo creería que en esa lista de las razones para el optimismo una fundamental es la recuperación del sentido del hombre y con ella la recuperación de la base de la sociedad sin eso las razones económicas y políticas yo creo que pasan a un segundo plano buenos días Marcela Barón dos preguntas doctor Pizarro primero quisiera yo soy bastante escéptica frente al porcentaje de personas que no se reincorporarán a la vida civil sino que harán parte no de las Farcrim sino de las Bacrim que ya están estructuradas y de hecho son hoy quien mayores efectos tienen sobre la violencia en Colombia y las tasas de homicidio mi pregunta es quisiera que me profundizara un poquito la conclusión del 5 o 6% de aquellos que se reincorporarán pues que se incorporarán al narcotráfico ya que los nodos narcotraficantes de las guerrillas son bastante grandes y nos puede suceder lo mismo que con los grupos autodefensas ese por un lado y por el otro frente al optimismo de la institucionalidad un comentario que quisiera también que me profundizara un poquito sobre el optimismo de la institucionalidad y el crecimiento de la institucionalidad en Colombia yo sé que no es la misma de hace unos años sin embargo quienes trabajamos en campo con las poblaciones más vulneradas tanto en lo rural como en lo urbano somos conscientes de la presencia de los grupos ilegales no sólo FARC sino de las BACRIM y el control que siguen teniendo sobre la población que no le permite a la población desarrollarse pues libremente y la institucionalidad del Estado está muy lejos de copar esos espacios y me preocupa enormemente y yo creo que ahí sí seguimos en la trampa del posconflicto del que venía usted hablando en ese punto de optimismo quisiera saber un poquito más sobre esa no debilidad institucional que yo considero que sigue estando muy presente en Colombia con respecto a la primera pregunta usted sabe Colombia es uno de los tres conflictos más antiguos del mundo el conflicto más antiguo del mundo del conflicto que enfrenta a la India con Pakistán por el control de la región de Kashimira cuando la independencia de Inglaterra Pakistán que es musulmana dejaron la Kashimira que es musulmán en manos de la India y hay un conflicto del 47 el segundo conflicto más antiguo del mundo del conflicto Israel-Palestina de la creación del Estado de Israel en 1948 y el tercer conflicto más antiguo del mundo del colombiano y los conflictos tan prolongados tienen tres impactos el primer impacto es que son de muy difícil resolución porque las deudas de sangre son muy profundas y entonces hay muchos riesgos de represalias y contrarrepresalias matan a un palestino matan a un israelí matan a un palestino y un israelí hay dinámicas de represalias y contrarrepresalias por deudas de sangre muy profundas la segunda razón es que en los conflictos prolongados se afecta mucho el tejido social la institucionalidad el respeto al Estado de Derecho a las instituciones a las normas y la tercera razón es que hay una socialización de la violencia porque muchos sectores ven legítimo la utilización de las armas para obtener beneficios entonces surgen milicias urbanas y surgen miles de fenómenos criminales al lado de la violencia propiamente tal entonces digamos superar conflictos prolongados en la experiencia de la India Pakistán Israel Palestina de Colombia es muy muy complejo pero me parece que la solución al conflicto armado con las FARC nos va a permitir cerrar un conflicto uno de los tres más largos del mundo actuales y nos va a permitir pienso yo el elemento muy importante que usted plantea de la reconstrucción de los valores del respeto hacia el otro de la reconstrucción del tejido social y eso eso va a ser un cambio muy profundo que ya estamos viviendo que ya estamos viviendo pasar de 28 mil homicidios a 13 mil homicidios ya fue un cambio extraordinario Colombia era el país más violento de América Latina hoy en día por el número de homicidios somos el cuarto país el más violento en Brasil 54 mil homicidios el segundo es Venezuela 26 mil homicidios el tercero es México 24 mil homicidios el cuarto es Colombia 13 mil homicidios estamos muy mal pero ya no somos los reyes de la violencia en América Latina y por la tasa de homicidios por cada 6 mil habitantes somos el noveno país de América Latina si contamos los países del Caribe noveno pasamos del primero al noveno es decir vamos en buena dirección y yo insisto y es un poco relacionado con la pregunta tuya yo insisto Colombia es vuelvo a la idea el tercer país más complejo geográficamente del mundo copar territorialmente países tan complejos es muy difícil fíjense en ustedes que la frontera México-Estados Unidos son 3 mil kilómetros las fronteras terrestres de Colombia son 6 mil kilómetros el doble de la frontera México-Estados Unidos y Estados Unidos con todos los recursos tecnológicos humanos del mundo no logra controlar esa frontera sur y todas las fronteras de Colombia son selváticas la frontera con Panamá la frontera con Perú la frontera con Brasil un poco menos con Ecuador un poco menos con Venezuela fronteras porosas para el tráfico de drogas dos costas etcétera los andes la locura llegan a Ipiales y se dividen en 3 único país del mundo que tiene 3 cordilleras atravesando su territorio Colombia es una locura copar territorialmente a Colombia es una locura como pasa en Afganistán o pasa en la República Democrática del Congo ahora ¿qué va a pasar? que no es lo mismo 500 mil hombres insisto dispersos en 70 frentes de las FARC en Colombia usted sabe que se protegen 5 mil puntos estratégicos energía repetidoras de televisión petróleo puentes carreteras el ejército tiene el 70% de sus hombres apuntalados a tierra sin movilidad protegiendo zonas estratégicas para evitar atentados terroristas 70% si desaparecen las FARC va a mejorar extraordinariamente la movilidad de la fuerza pública y yo creo y yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea el gran desafío para Colombia en los próximos años es en este territorio tan difícil buscar una presencia constructiva porque hemos tenido una presencia a veces muy negativa el ejército el Estado ha tenido presencia como Estado represor como fuerza pública o cobrador de impuestos y necesitamos un Estado que tenga una presencia positiva en las regiones y yo creo que la firma del acuerdo con las FARC no va a permitir eso porque ya las FARC ya yo lo sé las fuerzas militares se están reuniendo para el ejército del posconflicto ¿qué ejército necesitamos para el posconflicto en paz? y usted no se imagina ya los estudios que hay del ejército del posconflicto te pongo solamente dos o tres ejemplos tenemos cinco mil hombres del ejército diez batallones dedicados al desminado pero de los diez batallones nueve están en desminado táctico van adelante de la tropa evitando que haya minas para los soldados y solamente hay un batallón dedicado al desminado en San Carlos en Antioquia y en otras partes todos los cinco mil hombres van a pasar al desminado humanitario para que la población campesina pueda retornar al campo el ejército va a pasar de ejército de contrainsurgencia disperso a un ejército mucho más ubicado frente a las BACRIM las FARCRIM y el ELN si no hay negociación de paz pero eso ya es reducir el espacio del conflicto y va a ser enormemente positivo el ejército se va fundamentalmente va a disminuir la infantería ya no se necesita la infantería para el combate contra insurgentes y se va a fortalecer la rama de ingenieros el arma de ingenieros para que el ejército contribuya a la reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia carreteras puentes etcétera yo les recomiendo mucho leer estos nuevos documentos del ejército y la policía por el posconflicto porque muestran los cambios que se están produciendo en el pensamiento militar que son enormemente interesantes y termino las FARCRIM se van a desmovilizar ocho mil guerrilleros arma ocho mil guerrilleros arma por cada guerrillero hay tres de apoyo logístico o sea hay 24 mil milicianos de apoyo logístico o sea la familia FARCRIM son 32 mil personas ¿por qué hay tres por uno? porque cuando hay cien guerrilleros en un frente alguien le tiene que llevar los alimentos los uniformes la munición sacarlos al dentista al médico los que informan si el ejército está en la zona digamos siempre hay que multiplicar por tres siempre entonces vamos a tener ocho mil hombre arma más 24 mil de apoyo logístico se van a desmovilizar 32 mil personas en mi cálculo de esas 32 mil personas porque hay un incentivo criminal muy fuerte que fue el drama que tuvimos con los paramilitares cuando se desmovilizaron los paramilitares la SAUC en el 2005 2006 había un incentivo institucional que era la agencia colombiana reintegración un salario mínimo acceso al SENA formación profesional para salir de la guerra pero al mismo tiempo había un incentivo criminal y era que el desmovilizado llegaba a Valledupar y en vez de ofrecerle un salario mínimo le ofrecían dos millones de pesos para incorporarse a una banda criminal entonces los incentivos institucionales y los incentivos criminales competían y muchas veces fracasábamos porque los incentivos criminales en muchas regiones eran más fuertes que los incentivos institucionales ya hemos aprendido la lección y entonces la agencia colombiana de reintegración ya tiene políticas mucho más sólidas más finas para evitar que los incentivos criminales sean más fuertes que los incentivos institucionales por eso yo creo que el número de desmovilizados de las FARC que se van a reciclar en la vida criminal va a ser mucho menor que el número de los que se reciclaron de la SAUC por eso yo soy optimista en una mejor presencia del Estado y en un menos impacto criminal de la desmovilización de las FARC hemos aprendido mucho yo también soy optimista en cuanto al tema de la ruralidad en cuanto al tema perdón de esta desmovilización con respecto a la anterior sobre todo por el tema de los ingresos los ingresos que recibía pues un paramilitar raso y los ingresos que recibe o que podría llegar a recibir un guerrillero raso pero de todas maneras frente al tema de la no repetición me preocupa que no haya una recaguanización de la situación y es que muchas veces lo que hacemos es pasarlos para la ruralidad donde se nos vuelven menos visibles y entonces uno pensando en que vamos a hacer un nuevo desarrollo de la ruralidad digamos de esas personas que se están reincorporando a la vida civil pero los estamos llevando a un lugar que es la ruralidad donde hay una inversión tan baja del Estado y donde no hay garantías de nada donde no hay empresas entonces ¿qué posibilidad hay de una reincorporación donde casi que lo que se les ofrece es una cosa teórica pero no real? Dejamos la última pregunta para el presidente de la red por favor ¿quién me ayuda? Buenos días felicitaciones a los dos exponentes por el gran análisis que han hecho del proceso de paz yo personalmente tengo una inquietud que creo que es bastante importante en el proceso y creo que no se le ha hecho el análisis total para mí uno de los orígenes y la génesis del conflicto en Colombia y del problema rural en Colombia es la corrupción yo personalmente no veo en las instituciones colombianas un deseo o un fin para mejorar esto este gobierno como lo sabemos tiene problemas en la región y reconocida por el mismo presidente de la república y a pesar de que hay compromisos digamos tenemos un congreso nacional de ingeniería donde nosotros participamos se comprometió personalmente yo personalmente no veo un avance en este sentido y creo que en este país toda la historia ha tenido problemas de esta índole y ahora cada mes así como disminuyen los homicidios están aumentando la corrupción permanentemente en Colombia y mientras esto no se acabe el conflicto en Colombia creo que es casi imposible de acabar les parece bien los dos y vamos finalizar bueno yo quiero en esta intervención última agradecerles nuevamente la invitación y más que la invitación el aprendizaje que tenemos nosotros también de estas expresiones de ustedes de estos comentarios porque la complejidad del problema exige que todos aportemos de alguna manera nuestras reflexiones nadie tiene aquí la palabra verdad como exclusiva como propia entonces en ese sentido yo quiero agradecerles ahora sobre los comentarios últimos hay una cierta en una de las intervenciones posición digamos negativa a a lo que se llama la ruralización pero yo pienso que en el mundo nuestro el mundo de los campesinos es una cosa que tiene una una necesidad de reorganización significativa y hay espacio para que la nueva institucionalidad llegue finalmente a esos sectores no digo en contradicción con seguramente otros proyectos como los agroindustriales pero que aporte soluciones a la economía campesina que como todos sabemos es representa desde el punto de vista de la economía nacional y sobre todo de la oferta alimentaria altísimos porcentajes y la recomposición de las relaciones agrarias es una urgencia y no simplemente un una un propósito digamos inútil en ese sentido la el estudio que hay que hacer del de la de las ideas de la reforma rural integral de que habla el acuerdo de la Habana es importante considerarla porque ahí está planteado todo un panorama que seguramente con mejores luces e ilustraciones la va a atraer José Antonio en la próxima foro que vayan a tener ahora ayer también surgió creo que fue también una de las últimas intervenciones el problema de la corrupción que tiene que ver con un rasgo central de las instituciones no solamente políticas sino económicas sociales porque eso atraviesa todas las relaciones es decir la corrupción es tanto pública como privada y uno de los riesgos que tiene el posacuerdo es que los recursos no se sabe en qué magnitud tanto los que se aporten internamente como los que lleguen de la cooperación es un volumen de patrimonial respecto del cual deben estar al acecho ya todos los sectores que piensan beneficiarse por la vía de corrupción de esos ingresos y en eso hay que tener una vigilancia por eso el ajuste de la institucionalidad y los mecanismos de seguimiento y verificación tienen que ser excepcionales y superiores a los que existen porque con esos mecanismos lo que vamos a encontrar es seguramente muchísimos más acontecimientos de corrupción que los que ya conocemos sobre todo porque todos sabemos que el posacuerdo supone ingentes recursos un volumen inmenso de recursos y si esos recursos van a correr la suerte de la dilapidación y de la pérdida y del detrimento por la corrupción fracasaríamos en el proceso de posacuerdo y la realidad es que con los instrumentos normales que tiene la institucionalidad no se atienden y se solucionan los problemas de corrupción muy brevemente sobre el tema corrupción yo la verdad creo que uno de los lunares del gobierno Santos es haber utilizado tanta mermelada para lograr gobernabilidad política yo para lograr mayorías parlamentarias para lograr adhesión de políticos de partidos etcétera me parece que un mandato que yo respeto mucho pero eso ha sido un gran lunar y me parece que para el futuro cada peso de corrupción institucional es un peso que se pierde para el desarrollo yo sí creo que la lucha contra la corrupción debe ser un objetivo nacional y me parece que que es una herencia negativa de la administración Santos el tema de la mermelada que no es administración Santos viene desde hace muchos años pero que no ha sido corregido como se requiere yo estoy totalmente de acuerdo con usted como una precondición para el desarrollo es que ni un peso se desvíe hacia la corrupción y hacia la improductividad ahora con respecto al tema agrario yo la la verdad es que uno de los fenómenos preocupantes de América Latina hoy como todos sabemos es la criminalidad América Latina no tiene ya ningún conflicto armado si logramos superar al colombiano pero tiene después de la región del sur de Sahara las tasas de homicidio criminal más altas del mundo y el fenómeno criminal de América Latina realmente es muy preocupante porque se está generando un fenómeno de territorialización de la violencia las maras en San Salvador controlan barrios como las milicias en las comunas en Medellín para el microtráfico de drogas para la extorsión para la minería clandestina para otros fenómenos y estamos viviendo en América Latina en América Central en México en Colombia todavía una territorialización de la violencia que es enormemente preocupante y que puede afectar mucho la seguridad de los desmovilizados o simplemente de la población que retorna al burabo antioqueño que retorna a otras regiones del país y yo creo que una de las tareas en el futuro de todos es cómo combatir esta territorialización y el control territorial de la violencia que ustedes no se imaginan en San Salvador San Salvador está ya dividido por diferentes grupos la Mara 18 la Mara Salvatrucha las otras maras controlan y controlan zonas enteras para toda esta serie de fenómenos criminales y uno de los fenómenos que estamos viviendo en Colombia y en América Central y en México es que el portafolio criminal comienza a crecer entonces los grupos criminales comienzan con narcotráfico luego con microtráfico luego con extorsión luego con prostitución luego con juego ilegal luego con los préstamos gota a gota y entonces estamos viviendo un crecimiento del portafolio criminal de estos grupos que es muy preocupante si no se enfrenta con mucha responsabilidad y ahí viene un desafío porque de esos 32 mil desmovilizados de las FARC muchos van a regresar a las zonas agrarias son zonas muy deprimidas por la violencia por la violencia donde hay poco empleo poco desarrollo local mi experiencia personal ahora que estuve recorriendo el sur del país el Meta Caquetá Tolima es que se está viviendo una reactivación de la agricultura una reactivación de las economías con la ausencia de la presión armada había un tema muy complicado y era que las FARC hasta la semana pasada tenían una práctica sistemática de boleteo de extorsión ya como ustedes saben Timochenko la semana pasada dio orden de acabar con la extorsión que era brutal las FARC en sus campamentos no combatían pero extorsionar a toda la población en el sur del país me parece que ya si desaparece la extorsión que es un impuesto ilegal contra los empresarios se va a ir generando mucho más desarrollo en el sur del país por eso yo creo que hay buenas opciones y termino con una frase que me dijo un empresario alguna vez estábamos en la Universidad de Los Andes con Fran Per cuando él estaba de presidente de la Comisión de Reintegración de los Descombatientes y Fran le estaba pidiendo a los empresarios que por favor generaran empleo para los desmovilizados y un empresario se paró y dijo mire Frank para ser sinceros un desmovilizado es como la suegra uno quiere que vaya bien pero de lejitos y era para decirle nosotros los empresarios nosotros los empresarios tenemos mucho temor de incorporar desmovilizados porque vienen de prácticas ilegales y entonces en ese debate con los empresarios en el departamento de administración de la Universidad de Los Andes surgió la idea de que los empresarios que tuvieran confianza generaran empleo pero fundamentalmente que impulsaran microempresas y microempresas garantizándoles a los desmovilizados la sostenibilidad económica de sus microempresas esto se ha hecho con mucho éxito en Pereira en Cali donde las empresas han creado microempresas y les compran las partes y se creó como ustedes saben en la Agencia Colombiana de Reincorporación que es la más prestigiosa hoy del mundo se creó lo que se llama el Banco de Tiempo por ejemplo todos los funcionarios de Coca-Cola le regalan una hora de su vida semanal a las microempresas de los desmovilizados el contador de Coca-Cola va y le enseña a los desmovilizados a mejorar su contabilidad a mejorar su productividad a mejorar el mercadeo a mejorar las relaciones laborales a mejorar la presentación del producto y todos los funcionarios de Coca-Cola en todo el país están en el Banco de Tiempo de la Agencia Colombiana de Reintegración y hay 600 empresas hoy en el Banco de Tiempo regalándole una hora de su vida semanal si nosotros logramos que los 32 mil desmovilizados de las FARC tengan posibilidades económicas sostenibles vamos a evitar que se reciclen en la vida criminal y vamos a tener un país más seguro que es importante para ustedes los empresarios tener seguridad no tener extorsión secuestro y estos fenómenos criminales es un gana-gana y yo creo que deberíamos discutir mucho más a fondo este Banco del Tiempo y estos modelos empresariales de reincorporación de los excombatientes esas son experiencias que pueden ser muy positivas bueno no solo nos resta de nuevo darles los agradecimientos creo que hemos iniciado unos foros pues con muy alto nivel con un ambiente que era el que queríamos ambiente donde podíamos conversar y tener diferencias y los esperamos en el próximo foro que será en el auditorio de la ANDI con el doctor José Antonio Acampo y el doctor Jorge Giraldo donde ya más específicamente vamos a leer digamos en voz alta las reflexiones sobre cada uno de los acuerdos y habrá oportunidad de volver entonces porque esto hay que volver y revolver a entender qué es lo que estamos en este momento en Colombia discutiendo muchas gracias por su asistente